¿Quieres ganarte más de mil millones de pesos? Juega Chance Millonario y podrás convertirte en el nuevo afortunado. Encuéntralo en los puntos Supergiros y su red. Hola, bienvenidos al sorteo 6499. Estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves 20 de abril nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compre tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos Apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos al resultado. Este es el ganador. Dos, cero, tres, ocho. El resultado, aquí se los verifico. Gana el número 2038. 2038 es el número ganador del legado. Eso es correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.